Muy buenas mi gente, bella y gozo de internet, les hables nazi con otro video más para el canal, otro video más para ustedes, el día de hoy Hermosos Hermosas Son más hermosas que hermosos, igual en el canal El día de hoy les traigo Un video que Eh, hace rato que tené Una realidad Hace rato que tenía que haberlo hecho José Larralde ¿Quién me enseñó? Este tema hace rato, yo se los había prometido, sí, es verdad, es una realidad Pero bueno Pasan cosas, se me olvidan cosas Pero llegó el día de hoy Es mejor tarde que nunca Y hay otro video que necesito, necesito literalmente Tener casi que el día bien armado Porque El video Herencia para un hijo gaucho Vi Que dura Uno dura, son dos Uno dura 27 Y el otro 23 ¿Ok? Así que Ese día vamos a ver como Capaz hago un especial Este tipo hago un directo Eh, ese video nada más Así que bueno Eh, chicos También aprovecho de una Y les digo muchísimas gracias A toda la gente Que Estuvo en el directo Del viernes Estuvo bastante Movido Y aparte de eso Verga Eh, aprendí muchas cosas Eh, muchos de ustedes comentaron Muchas cosas positivas Porque hay muchos Muchos artistas de rock Que no conozco Así que Les agradezco Agradezco a todas esas personas Que se unieron al canal Ese día Espectacular Así que Chicos Sin más Go al video Me gusta mucho Este tipo de folclore Me gusta mucho ¿Qué tipo de folclore Es este? Ay, tiene un nombre Creo Tiene un nombre Claro El directo que hicimos Cuando hablamos de folclore Me di cuenta Que el que no me gusta Es la zamba El folclore este argentino Que se llama zamba No me gusta Es muy lento Muy nostálgico Y triste ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Si en la panza de mamá No había ni escuelas Ni pizarrón Y así un dice Naci varón Porque en el pique Faltaba un peón ¿Quién me enseñó? Verga Es interesante ¿Quién me enseñó a ser bruto? O sea Es un poquito irónico ¿No? Porque Gente te enseña A hacer El conocimiento Te da Digamos que Te da El aprendizaje Te da No te da inteligencia Porque la inteligencia Yo considero Que más allá de eso Viene Viene con la persona Pero ¿Quién lo enseñó a ser bruto? Si en la panza Claro Qué loco Porque si te pones a ver Este Bueno No se puede enseñar A ser bruto a alguien ¿No? Tampoco Cualquier cosa Estoy diciendo ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Si me creí enredo Otores de reja Y pico Para y pasto Y así un dice En clave el garrón Porque no quise ser chicharrón ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Lástima que no entienda De lengua fina Pa' ser señor Y así un dijo Un día El patrón Que en Inglaterra Se habla mejor Me lo contó Un día El patrón ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? A ser tan revirado Y a no aguantarle La procesión Será por sabio Que no entendió Que el hambre Corta solo El que hambre Es complicado Mira Él dice Él dice Yo me imagino Que se refiere A esa parte De la personalidad De cada uno Que es El bruto La persona quizás Contestona La persona quizás Que no se aguanta nada A ese Quizás se refiere A ese tipo De brutalidad Claramente José Larralde No es ningún bruto Ok Vamos a hacer Las cosas como son Este es un tema Pero es bastante curioso E interesante Hay muchas cosas Que yo En mi opinión Vienen con cada persona Yo no estoy De acuerdo Por ejemplo Con que Por ejemplo Que los padres No, no Para mí El carácter De la persona Nace con la persona Esa esencia De la persona Nace con la persona Ok Y Él se refiere A ese tipo De brutalidad No a brutalidad De coeficiente Intelectual Ok Porque yo no considero Que haya gente bruta Sino que hay Todo el mundo Es bueno en algo Ok Yo considero Que yo tengo Una Aceptable Inteligencia social Ok Eh Muchas cosas No Pero yo me imagino Que él se refiere A este A ese tipo De brutalidad ¿No? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Sé que soy hueso Y carne Alma y conciencia Pueblo y sudor Con eso ya me alcanza Pa' ser un bruto Que alza la voz Sin más O sea Exacto Exacto O sea Él dice Él se refiere A lo que A lo que está Conformada A su persona Ok Y el resultado Ok De su carácter Por Lo que Lo que Por lo que fue forjado Él Ok Es curioso El tema es cortito Es muy curioso Dice Es muy Dice muy pocas cosas Pero es bastante interesante Y más profundo De lo que parece Divoqué la razón Del que no quiere ser chicharrón ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Si en la panza de mamá No había ni escuelas Ni pizarrón Y así Dice nazi varón Porque en el pique Faltaba un peón ¿Quién me enseñó? 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 Está lindo el tema Uno de estos temas Para escucharlo No sé Marí con un asado Tomando con la familia Con amigos No sé Este tipo de música A mí me gusta mucho Escucharla En ese En ese En ese ambiente ¿No? Está lindo el tema Me gustó Me gustó bastante Muy corto Sí Pero bueno Es mejor calidad Que cantidad ¿No? Y te hace pensar De verdad Te hace pensar Todo lo que está diciendo él Y aprovecho Y doy esa opinión mía De que Se está refiriendo A lo que anteriormente Les había comentado Esa personalidad ¿Ok? Un poco tosca Pero lo que me causa intriga Es algo que dijo Él que nunca en mi vida Había pensado De que Si le enseñas a alguien Vamos a decirlo Más coloquialmente Si Aprendiendo Cosas Eres más inteligente Aprendiendo cosas Puede ser O sea Es que claro Nadie te puede enseñar A ser bruto Ahí es donde Donde caigo Es complicado Por eso digo Que las personas Tienen cierta inteligencia En ciertas cosas Por eso es que No todos somos iguales ¿Ok? Mira ¿Qué pasó? Por eso digo Que no todos somos iguales En ese sentido Que cada quien Es inteligente En algo Claro El reto Es saber En qué De eso se trata La vida Así que chicos No quiero hacer más largo El video Estuvo espectacular El tema Me gustó mucho Atentos los días viernes Chicos Y a todas las personas Que participan Y están en nuestros directos Cada vez somos más Eso me alegra un montón No tiene ni idea De lo que me alegra eso Así que chicos Muchas gracias por el apoyo Muchas gracias A todas esas personas Que se unen Y se unieron Al canal Gracias por todos Esos likes Por todas esas personas Que ven mi contenido Y se suscriben Les agradezco mucho A las personas Que no están suscritas Que son más del 73% Que ven mis videos No están suscritas Ayudaría un montón Así que chicos Los quiero mucho Les mando un super Hiper mega beso Y abrazo Pórtense mal Pero hagan un video Enlace aquí Se despide Bye Bye